El libro de Levítico, capítulo 19, verso 17, en el medio del verso dice, a la mitad dice, Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. Veamos lo que hace Jesús Cristo. Le dicen los fariseos, o sea, los fariseos lo critican a Jesús Cristo porque lo ven bebiendo vino y estando entre los, comiendo entre los pecadores, es decir, los muertos espirituales. Y bueno, vamos a agregar otro elemento. Damos gracias al más alto porque estamos entendiendo muchas cosas que no habíamos visto anteriormente. La hipocresía de los fariseos. El decidir cuándo las cosas van a ser espirituales y cuándo van a ser físicas. Estamos hablando en relación al voto del Nazareo. El voto del Nazareo, uno de los reglamentos principales es no beber vino, ni nada de licor, cosas de las uvas y todo eso. Y otro reglamento es no pasar a la navaja por la cabeza y dejarás el cabello crecer, los candados o las huedejas del cabello crecer, enredarse, como el llamado Rastafari lo hace. Y otro reglamento es no entrarás a los muertos. Y es curioso porque hay tanto que decir. A ver, ¿cómo empezamos? O sea, los fariseos critican a Jesús Cristo por andar comiendo con los pecadores y tomando vino. ¿Por qué le iban a llamar la atención acerca de él hacer esto? La única razón que podemos pensar es porque Jesús Cristo tomaba en él el voto del Nazareo. ¿Y cómo podían darse cuenta que Jesús Cristo había tomado el voto del Nazareo? Por el cabello. Por tener como el Rastafari tiene candados en su cabello. Igual Jesús Cristo es muy posible que en realidad sí los haya tenido. Sin importar lo que hayan dicho los fariseos. Sino porque otra razón le iban a llamar la atención a Jesús Cristo del tomar vino y comer. Bueno, tal vez comer entre los pecadores es otra cosa. Pero ¿por qué le iban a llamar la atención de tomar vino? Bueno, vino representa la felicidad en las costumbres de aquellos quienes dicen ser judíos y no lo son. Y para aquellos quienes eran en verdad en los tiempos anteriores, el vino era algo muy simbólico. O sea, el vino tomaba parte en la costumbre, en la tradición hebrea. Así es de que tomar vino no es algo en contra del ser judío, del ser hebreo. ¿Por qué le iban a llamar la atención los fariseos? Sino porque sabían que tomaban él el voto del Nazareo. Y si él no tenía la apariencia física, el aspecto físico. Y en particular si no se veía el cabello largo y enredado sobre la cabeza de Jesús Cristo. ¿Por qué iban a suponer que él era uno quien tomó el voto del Nazareo? O sea, no iba a importar. ¿Qué tiene? Es normal que un hebreo tome vino. Pero si lo ven con el cabello largo y enredado, con huedejas largas, como el llamado Rastafari hoy en día lo hace. Entonces iban a criticarlo, justamente según ellos creen. Vean aquí el toma vino y eso comiendo entre los pecadores. Y aquí es donde es curioso porque los pecadores, tal vez en ese aspecto se pueda decir que el hebreo debe ser apartado a ellos. Pero vemos que en relación al tema, que es el voto del Nazareo, el tercer reglamento para guardar o cumplir el voto del Nazareo es no entrar a los muertos. Y vemos como los fariseos deciden mezclar lo espiritual con lo físico. O sea, lo están criticando que o está físicamente tomando vino, algo que no debe de hacer uno quien toma el voto del Nazareo y está entre los muertos. Pero vean aquí, no están muertos, están comiendo con Jesús Cristo, solamente son pecadores, solamente espiritualmente muertos, muertos en pecado. Y vemos aquí la hipocresía de los fariseos. Como no se pueden, y de hecho algo que debemos de aprender nosotros, no debemos de escoger cuando ver las cosas espirituales y cuando verlas en lo físico. Debemos de poder reconocerlas en lo físico y en lo espiritual, en espíritu y en verdad. Y damos gracias en abundancia al más alto en el nombre de Jesús Cristo porque no habíamos visto todas estas cosas. Así es de que continuando, decíamos que los pecadores no están muertos, sin embargo, están... O sea, vemos que los fariseos entendían que el apartarse de los muertos no solamente era algo físico pero espiritual. Sin embargo, decidieron no ver lo espiritual en el tomar vino. Pero vean aquí por qué lo hizo Jesús Cristo. En el libro de Levítico, capítulo 19, verso 17, hacia mediados del verso dice, Ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado. No sabemos qué significa esa palabra ingenuamente, pero nos da la impresión de que tiene algo que ver con... Como de una manera astuta, o sea, te la ingenuamente, te imaginas o inteligentemente encontrar una manera de hacerlo, pues, creativamente. Y si no significa eso, no tiene gran importancia, a todos modos aplica lo que estamos a punto de decir. Entonces, ingenuamente, te ingenuas una manera de reprender a tu prójimo. Y no consentirás sobre el pecado. O sea, no vas a apoyar al pecado. ¿Por qué hizo esto Jesús Cristo? ¿Por qué tomaba vino y andaba entre los espiritualmente muertos, entre los pecadores? Una de las razones es porque, para empezar, no hay otro nazareo más nazareo que Jesús Cristo. Él es la palabra. Él es el santo de Israel. O sea, Él es completamente apartado. No hay nada que pueda hacer que lo cambie o que lo afecte. O sea, todos nosotros podemos andar... Nadie puede andar entre mala compañía y no ser afectado por las acciones de los demás. Jesús Cristo sí podía, porque Él es el santo de Israel. Él puede andar entre los muertos y no ser tachado, no ser manchado. No tomar en Él negatividad. De hecho, toda virtud está en Él. Si acaso, aquellos quienes llegaran en contacto con Él, recibirían de Él poder, recibirían de Él virtud, saliendo de Él. Entonces, por esta razón, es claro que en el Espíritu, Él es verdaderamente nazareo de los nazareos. O sea, Él es la palabra. Si algo, debemos de recordar lo que dice en el Santo Evangelio según San Juan. Creo que es el capítulo 15, donde dice, yo soy la vid y ustedes son mi rama. Sin mí no pueden hacer nada. Él es el santo. Él es completamente sobre el verdadero yo soy. Él tiene toda autoridad para hacer lo que está en su voluntad y es hacer la voluntad del Padre. Completamente apartado al Padre, a Jehová, Él siendo la palabra. O sea, no puede haber alguien más apartado, más dedicado que la palabra. Y por ese lado, Él es un verdadero nazareo en espíritu. Pero, ¿por qué andaba simbólicamente entre los muertos espirituales, es decir, entre los pecadores y tomando vino? Pues porque se ingenuó, ingenuamente iba de reprender a su prójimo, que es un mandamiento para ser santo. Y no consentir sobre el pecado. Y Él siendo la luz, alusando a la oscuridad, que nosotros podamos ver la hipocresía que son los fariseos. Y esto es lo que les dice. Y vemos la relación al tema del voto en nazareo. Estableciendo que en lo espiritual y en lo físico, Jesús Cristo era un nazareo. Dice, ustedes, quienes lo critican, los fariseos, por haber tomado vino y andar comiendo entre los muertos, los espiritualmente muertos, es decir, los pecadores. Ustedes dicen de Juan el Bautista. Y vean aquí, Juan el Bautista es otro nazareo. Entonces vemos la relación comparándose a Él mismo con Juan el Bautista y utilizando la situación para dar luz a la oscuridad. Y para que se vean los malos trabajos, las malas obras, las obras muertas de los fariseos. Que salgan a luz a través de lo que se ingenuó. La manera que ingenuó para reprender al prójimo y no consentir con el pecado. Les dice, ustedes dicen de Juan el Bautista y Juan el Bautista no vino bebiendo, no vino, no tomaba vino. O sea, cumplía esa parte físicamente. Y hablamos del reglamento de no beber vino y cosas así en relación al voto en nazareo. Y ustedes dicen que tiene un demonio. O sea, Juan el Bautista no toma vino, ni anda entre las uvas, ni nada de eso como es requerido de uno quien toma el voto en nazareo. Y ustedes dicen que tiene un demonio. Y yo llego tomando. Y dicen que soy un borracho. ¿Qué importa? De todos modos van a decir lo que les dé la gana. Y vemos aquí las razones porque hacía lo que hacía, no solamente para dar luz y vida a los muertos, pero para reprender al prójimo. Y para no consentir sobre el pecado de su hipocresía. Entonces se nos hace algo grandísimo de reconocer y damos gracias de nuevo al más alto por habernos los enseñado. Y habiendo dicho eso, entendemos que la razón que Jesús Cristo hace las cosas que hace es en amor y es para establecer la justa justicia. Un justo juicio. O sea, no hace nada de maldad. Lo hace todo en amor para hacer lo que es justo. Si se identifica con el pecador es para renovar nuestro error. Porque vemos, igual y lo vamos a mencionar, en el voto en Nazareo existe la posibilidad de renovar el voto si es que uno no lo cumple. Y los, los, o sea, hay más detalles que tenemos que comunicar acerca del tema, pero no creo que tenemos el tiempo para hacerlo. O sea, el voto en Nazareo es, se puede renovar. Si uno no lo cumple por completo, se se renova y renueva y uno empieza de nuevo. Y como dice aquí, aquí está el verso, es el libro, el libro de los números, capítulo 6, el verso número 12. Hacia el final dice, y los días primeros serán anulados por cuánto fue contaminado su Nazareato. A lo que hemos mencionado, creemos que lo hemos mencionado, el voto en Nazareo no es siempre de por vida. Así es de que, Jesús Cristo aunque tomó vino y aunque anduvo entre los muertos, existe la posibilidad de que tomó su voto después. El voto en Nazareo no es siempre de por vida, o sea, puede ser por un mes, por dos meses, por un año. Y vemos la posibilidad de que hacía esto para reprender ingenuamente al prójimo y no, como decía, y no consentir a su pecado. Sino al usar la oscuridad en ellos, en los hipócritas, para que todos veamos y sepamos qué hacer y qué no hacer. Y entonces, vemos que lo pudo haber tomado el voto en Nazareo más adelante. Y es completamente posible para aquellos quienes dudan, sin importar lo que hemos presentado, que se sepa que el voto en Nazareo no tiene que ser de por vida. Jesús Cristo lo pudo haber tomado. Y de hecho, existe una escritura en donde dice en el Nuevo Testamento que dice, desde este día en adelante no voy a tomar vino con ustedes hasta que tome el nuevo vino, el vino nuevo en el reino de Dios. Algo por ese sentido dice. Así es de que encontramos que en ese momento él tomó el voto en Nazareo.